¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole. Bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Final Fantasy, los cuatro héroes de la luz. Ya sabéis que estamos jugando la versión de Nintendo DS, obviamente, y con la traducción de los chicos de traducciones XT, todos los detalles de cómo poder parchear este juego que solamente salió en inglés en nuestras tierras para poder traerlo a un excelente castellano. Lo he dejado puesto en la descripción del vídeo. Vale, muchísimas cosas que contar, empezamos con el resumen. En el vídeo anterior estábamos solamente con Jaskua, estuvimos en la zona este de la cueva esta de hielo, y nos encontramos por fin con el curandero, el que nos estafó las 10.000 monedas y se escapó con el gato, que se suponía que era aire, pero que realmente no lo era. Le dimos para el pelo, que no costó mucho hacer esa parte, pero lo que no visteis del vídeo, hubieron dos días de farmeos, de cabrearse, de intentar grabar y no poder grabar, porque me daban por todos lados, etcétera, etcétera. Vale, eso por un lado, pero bueno, ya está todo solucionado. Durante el combate, el curandero, bueno, le dimos una paliza y después salió otro bicho, y en ese momento, a los dos o tres turnos, apareció Brand, que había entrado por el otro lado de la cueva, por el lado oeste, y se juntaron los dos, y hombre, ya la cosa cambió. Tuvimos un combate ya un poco más a cara de perro contra un jefe, pero pudimos hacerlo. Llegamos por fin a NVIDIA, buscando una forma para poder llegar hasta Supervia. Brand para seguir buscando aire, y Jaskua descubre aquí en NVIDIA que no podemos, que el gato este negro que él estaba siguiendo y por el cual estaba intentando hacer todo lo de la cura, no era aire, es una gata y está en Supervia, así que los dos están intentando buscar una forma para poder subir. Aquí nos dicen que la única forma para poder subir, ya que no podemos llegar de nuevo hasta... ¡Boh! No me sale el nombre ahora mismo. Hasta Elba, y subir a la parte de arriba del Ildrasil, la única forma es volando en un dragón, pero ahora mismo no hay dragón y solamente hay un huevo. Y nos dan dos opciones para poder abrir el huevo. Uno es con un martillo de mitrilo y otro es con cura más. Cura, perdón, cura... He dicho cura más, se me ha ido la olla. Perdón, con fuego más más, ¿vale? O sea, lo que sería en japonés o en inglés, firaga. Fire, fira, firaga. Sí, correcto, sería firaga. Piro más más o fuego más más. En cualquier caso, en un principio, y os lo digo porque aquí han pasado muchas cosas, en un principio mi idea era ir todo el camino hacia atrás, hacer toda la cueva, llegar hasta el barco y del barco irnos a Vulpes, de allí comprar el martillo, fabricar el martillo. Pero resulta que este chico de aquí, tan amable, tan simpático, el vendedor de armas, nos dice que él no lo puede fabricar si le damos mitrilo. Vale, mitrilo se consigue saliendo fuera de noche al exterior y de noche salen unas tortugas. Y entonces, pues, en este caso, cogéis a Brand, lo ponéis como ladrón y que robe. Pum, 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 pum. Una vez que haya terminado de robar, roba el mitrilo. No siempre, a veces dan un anillo, que es un anillo de caparazón, 10% más de defensa, pero os dan el anillo o os dan el mitrilo. Yo he conseguido dos o tres mitrilos y se lo he entregado al chico. Y el chico nos dice lo siguiente, dice, vaya, eso es mitrilo, ahora sí que podría hacerte el martillo, pero me llevará algo de tiempo hacértelo, así que pásate aquí, y pásate por aquí mañana. Bueno, podemos comprar, etcétera. Vale, podemos comprar mañana. Mañana significa cuando descansemos en la posada. Así que de momento no he descansado para dejarlo. Vale, más cosas que quiero contar. Vale, el equipamiento de los personajes. A ver, bueno, y ahora tengo que cambiar la profesión, no lo vamos a hacer ladrón a Brandt. Bueno, aquí le hemos puesto, por supuesto, el bastón oscuro. Y nos dan, nos dan mucha, he intentado sacar algo en claro de todo, de todo la locura esta. Tenemos el bastón oscuro, tenemos el, digamos que parece ser que el daño de oscuridad es bastante importante. Así que dejo aquí el bastón oscuro y la defensa como escudo solamente nos dejan el escudo gélido y el escudo oscuro. Pero claro, no me creo que sean unos enemigos a los cuales sean débiles a la oscuridad y que ataquen con oscuridad. Así que de momento he puesto, bueno, evasión al agua, al frío, al hielo, ¿de acuerdo? Túnica negra en el caso de Yascua y la capa lúcida que estoy pensando en cambiársela por algún anillo que le mejore las estadísticas. Pero de momento la verdad es que va muy bien. Y, por supuesto, he quitado el libro de agua, que yo creo que no va a servir de mucho, y he puesto el libro de sombra. Un libro que, al ser mago negro, nos va a costar un punto de acción. Aquí marca dos, pero en principio será uno solo. Vale. Aquí, lo primero de todo, con coronas. ¡Ay! Se va a ver. Se va a ver el secretito. Que tengamos una profesión nueva aquí. Ahora os lo explico. Tenemos una profesión nueva que es adiestrador. Bueno, vamos a cambiarlo a cazador. Equipar. Bueno, sí, lo he subido a nivel 3. Tenemos una cosa que se llama lluvia de flechas. Bueno, lanza así como al principio del siguiente turno, lanza un montón de flechas. Un ataque físico a todos los enemigos. Mejorar, equipar corona. Y aquí, pues, apuntar. Puntería. Lleguia de flechas. Y, por supuesto, ya que tenemos cura, pues cura. Ok. Y con este chico tenemos ahora mismo equipado este expurgatorio. Ataque más 30, que es una auténtica salvajada para ser un arco. Hacemos un daño bestial. Pero hemos comprado el hacha oscura y la hemos dejado por si acaso nos hace falta. ¿De acuerdo? Recordad que el expurgatorio, este pedazo de arco, lo hemos conseguido con los puntos de batalla al cambiarlos ahí en el donde sale la marca esta del wifi para poder jugar en cooperativo. Bueno, pues parece ser que dan unos puntos cuantas más batallas haces o algo así. No sé exactamente cómo irá, pero teníamos unos 4.800 puntos y por 4.500 conseguíamos este arco. Claro, el ataque sube 30 puntos. Es una auténtica salvajada. Bueno, 30 no. Sube concretamente 33 puntos, me parece. Pero bueno, da igual. Es lo mismo. Pegamos unos pepinazos bastante interesantes. No hay elemento, pero bueno. Seguimos con el escudo gélido, pero este chico también tiene un escudo oscuro. Así que lo dejamos así. Y el brazal de gigante para aumentar un poco más el daño de ataque. Así que tenemos dos tíos físicos a saco. Y esta chica, Ricote, que se nos unió también en la partida en el vídeo anterior. Pues esta chica, esta chica tenemos... Le hemos puesto el arpar diente para que tenga ataque mágico, sobre todo. Porque ataque físico... Sí, bueno, tiene fuerza de 16, no está mal, pero bueno. Bueno, le hemos puesto la túnica del mercader. Y le hemos puesto la defensa máxima que podemos ponerle al agua. Que es el escudo gélido y la capa acuosa. ¿Vale? O sea, todos debloquean al agua. Mientras tanto, más que nada, por si nos atacan con agua, que lo tengamos todo bloqueado. Vitalidad... O sea, cura, cura más y lázaro. Ya lo tenemos también con la sanadora, con aire, pero bueno. Vamos a ver. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, vale, sí. Si nos seguimos moviendo... Si nos seguimos moviendo... Bueno, aquí tenemos para poder descansar en la posada. Y aquí llegamos... Lo que yo quería enseñaros, que era la prueba matemática. Esta prueba que ya por fin le he cogido el punto. Y me han dado un par de objetos. Uno es una poción X, que es una poción que cura casi todo de los puntos. También muy clásica de la saga Final Fantasy. Pero jugué un par de veces más y me dieron y me han dado una profesión. Así que había, digamos, una profesión secreta, una profesión oculta en este minijuego. Lo cual me da que pensar que a lo mejor en el de la venta también hay otra. Pero bueno. Aquí me han dado una. Voy a explicaros más o menos cómo funciona esto. Ahora ya bien. ¿De acuerdo? Vale. Como veis, por ejemplo, 153 puntos era mi mejor puntuación. Pero con 240 me dieron la poción X. Con 251 me dieron la profesión. Así que entre 240 y 251. Vamos a poner 250 y he tenido mucha suerte. ¿De acuerdo? Vale. O por número de veces que hayamos jugado. Pero me imagino que es por puntuación. Imagino que a partir de 250 puntos podemos conseguir esta profesión. Vale. Le damos a empezar. Esto funcionaba con el ratoncito. Vale. Lo primero de todo. Podemos pasar. En ocasiones nos van a penalizar. Es decir, si le damos a pasar nos cambian los números. ¿De acuerdo? En este caso nos han dado 20 puntos porque la combinación era muy mala. ¿Vale? Pero quiero que veáis cómo funciona. El truco es conseguir. Por ejemplo, conseguir combinaciones como estas. ¿Vale? Es decir, una combinación que sume 10 muy fácil y después dos números repetidos. Os preguntaréis por qué. Vale. Es muy sencillo. Mira. Lo importante es el número resultante. O sea, los puntos que conseguimos por ronda es debido a la puntuación que nosotros saquemos al final del... Al final de todo. Nosotros vamos a hacer tres operaciones matemáticas. Ponemos dos números y sacamos uno. Por lo tanto, vamos a hacer tres operaciones matemáticas. La puntuación de esas tres operaciones matemáticas siempre van a ser... Siempre va a ser la suma de esas tres operaciones matemáticas va a ser la puntuación que saquemos por cada ronda. Eso quiere decir que en este caso vamos a hacer 6 más 4. Sacamos 10. ¿De acuerdo? Y ahora hacemos lo siguiente. Multiplicamos. 50 puntos. Y ahora dividimos. Como veis, hemos pasado de 10 puntos a 60. Y de 60 vamos a pasar a 70 y lo completamos. 70 puntos este primer asalto. Vale. Los 20 que nos han dado por pasar de esta primera misión... Nos conseguimos un número bastante elevado de... Es decir, si conseguimos tres de estas lo tenemos. ¿De acuerdo? Tres rondas como estas. Es decir, lo que interesa es conseguir dos números que sumen o rest... Sí, sumados. Restado no puede ser. Que sumados hagan 10 y luego tengamos dos números iguales los cuales los podemos multiplicar para sacar un número muy alto si en vez de llegan a ser dos 5, llegan a ser dos 9 o hubiéramos conseguido lo mejor posible. Es decir, como las combinaciones son aleatorias tenéis que ir buscando cuál es la que os interese. Aquí, por ejemplo, en esta combinación puedo sacar un 10 pero realmente no me interesa. ¿De acuerdo? Entonces, si le damos... Por ejemplo, 2 entre 1 sería... No, 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 no. No sé cómo sacar ahora mismo 10. Tendría que pensarlo así un poco más tranquilamente porque utilizar todos los números. Si le damos a pasar aquí ya, ¿lo veis? Perdemos... Perdemos 3 puntos. Y aquí ya se nos quedaría otra vez a ver si podemos sacar un... un múltiplo de 10 fácil. ¿De acuerdo? Entonces, la combinación perfecta es esa. Es dos números que sumados o multiplicados den 10, dejamos el 10 aparte y después multiplicamos por una cifra y dividimos por otra cifra igual. Por lo tanto, conseguimos un montón de puntos bastante altos. Si tenéis suerte y conseguís sacar 250 puntos aproximadamente os dan la... eh... os dan el... esta profesión secreta que paso a enseñarosla. Hace que tus aliados sean más fuertes cuando están en forma animal. Sería como una especie de apoyo. Bajaría fuerza, sube el espíritu, sube el intelecto. ¿Vale? Aquí dice que aparte de azuzar también tenemos una habilidad que se llama atrapar. Quizás podamos capturar enemigos para que luchen con nosotros o sean aliados durante un turno. La verdad es que no lo sé todavía. Y si decimos de mejorar corona que no lo vamos a hacer de momento tenemos avasallar y atacar al enemigo sin matarlo. Parece como una especie de Pokémon que podemos capturar enemigos. ¿De acuerdo? Y haceros... No sé si haceros que luchen junto a nosotros. Supongo que esto sería muy útil al principio, en la primera parte del juego cuando no tenemos los cuatro huecos llenos. Es decir, ahí somos tres. Podría capturar a un enemigo y hacer que lucha a nuestro lado. No sé muy bien cómo funciona esto. ¿Vale? Pero bueno, una oculta una profesión oculta así que me da que pensar que a lo mejor estas tres filas de aquí son profesiones que nos van a dar a lo largo del juego y las demás no las dan son como secretas. Vale. Pues ya está. Estas son todas las explicaciones que quería dar. Al final no he dado todo el paseo para conseguir el piro más más. Por lo tanto, lo que hacemos es vamos a utilizar pues esta parte de... Vamos a hacerlo con el martillo. Me parece un poco bruto hacerlo romper un huevo con un martillo pero bueno. Espero que no sea... Que sean las dos igual de válidas. Vamos a descansar aquí que me van a cobrar un ojo de la cara. Me parece carísimo 300 giles pero bueno. Y además es obligatorio para continuar con la historia. Pero bueno. Ahí van ese martillo de mitrilo. Bueno. Chaval, háblame. Ya he terminado de hacerte el martillo. Y hemos obtenido un martillo de mitrilo. También tengo otro tipo de armas pero asegúrate de comprar lo necesario. Vale. Martillo de mitrilo. Me lo dan como objeto. Sí, aquí está. Mira, ataque más 11. No está mal. No está mal. El martillo de mitrilo. Vale. No sé si lo tendré que llevar equipado o no. Pero vamos a por ese huevo. Listo, dragón. Hora de despertarte. Hácelo con delicadeza. Su, su, su. Pum. ¡Oh! Está pasado. Parece que ha hecho más efecto en ti que en el huevo. Se ve que los huevos de dragón son muy resistentes. ¡Ah, sí! ¿Qué pasa? Me acabo de recordar que hace mucho tiempo hacíamos un festival y todos nos poníamos a cantar una canción. ¿Una canción? Sí. Una canción que hace despertar a los dragones. Mi hermano mayor me la cantaba. Ya veo. Necesitamos esa canción para despertar al dragón, ¿no? Bueno, lo que realmente necesitamos es el arpa del dragón y tocar la canción correcta. Vale. Pues sabía yo que no nos escapábamos en hacer una mazmorra. Lo que no sé es dónde está la mazmorra. Vale. Nos da falta un arpa de dragón. Ok. Y tocar la canción correctamente. Así que un arpa, ¿eh? Sí, pero no sé dónde está. Quizá, aunque quizá mi padre sí lo sepa. ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? Chica, ¿quién es tu papi? Vale. La verdad es que más que un huevo de dragón parece un huevo de pascua. Pero bueno. ¿Quién es tu papi? ¿Deberías poder conseguir algo de mi trío si se lo reviva? No, esto no. No dice nada nuevo. No, tú... No, tú no. Tú no me das info. Vale. Mucha gente se convierte en pollos. Pero está mejor ser un perro ya que puedes salir corriendo y ayudar a quienes estén apuros. Vale, vale. Eso significa... Eso es porque hoy hemos utilizado el... el bastón para convertirnos en animales con Yaskua que no lo habíamos visto. Y Aire es una gata. Brand es un perrete. Y Yaskua es un pollo. Súper cachondo. Si le das algo de mitrilo al viejo de la Almería te fabricar un martillo de mitrilo. Vale. Tenemos el martillo de mitrilo. Buena arma física. No vamos a engañarnos. Bueno, vamos a... ¿Quién es tu padre? ¡Ay, coño! Ya está. Ya sé quién es tu padre. Este es tu padre. Que este es el jefe del poblado, ¿no? ¿Era este? Sí. Sí, el jefe. ¿Habéis podido abrir el huevo? No. Claro que no podéis. A menos que tengáis un arpa de dragón. Claro. ¿Y por qué no me lo dices antes, hijo de la gran... Perdón. El arpa del dragón se halla en las cavernas subterráneas de la ciudad. ¡Ah! Que hay subterráneo. Vale, guay. Esas cavernas están completamente heladas y llenas de monstruos. Bueno, Jaskua sigue teniendo fuego. Recordemos, cavernas heladas y yo, en cuanto nos dan la pista, ya estamos buscando de qué son débiles. Nadie ha regresado con vida, aunque, bueno, si tanto queréis ir allí, necesitaréis esto. Y nos dan una llave mágica. Esto suena muy Dragon Quest. Con las llaves mágicas para abrir puertas. Vale, una llave mágica. Esta llave abrirá las puertas que estén cerradas a Calicanto. Pero, ¿de aquí o de todos los pueblos? Porque todos los pueblos prácticamente tenían una zona que estaba cerrada con candado. ¡Hostia, cómo cambia el cuento! Lo que pasa es que ahora mismo solamente podemos llegar aquí, solamente podemos llegar aquí y a Bulpes. Habría que darnos un paso de la hostia, pero podríamos llegar a Bulpes. Usar la llave mágica. Sí. ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Oh! 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 Que tenemos ahora las puertas estas que estaban llenas de candados en todos los lugares. Ahora pueden estar abiertos. ¡Oh, qué guapo! Vale, Grutas de Envidia. Vale, pues... Esto está mal hecho. No deberíamos de alejarnos demasiado de la puerta. Vale, parece que ahí está la salida que está por el otro lado. Así que aquí toca cofre. Por favor. Por favor. Bastón ignio. Dos y cinco. Meek. Meek. Os he visto mejores, ¿eh? Vale, estos ya nos hemos enfrentado a esta gente antes. Pues aquí es sombra. Está chulo. El nuevo... Obviamente, sombra no va a funcionar con el tío de atrás. Así que le vamos a meter piro. Siempre apuntar por si acaso. Y... con la danza se nos recuperaba. Vale, simplemente ataca. No, hay que darle muchas vueltas a esto. Vale, vale. El cabrujo ya lo habíamos visto. Y con el arma que tenemos hacemos unos daños tremendísimos. Esto es... Espero que esto sea pan comido. Aquí no había salida. Hemos visto antes. Vale, y ahí... Ah, bueno, pues se veía la sombra, pero ahí están las escaleras que bajamos al sótano 2. Ay, perdón, 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 perdón. No me he equivocado. Es para abajo. Ok. Vale, aquí no hay salida. Por aquí. Vale, esto ya... Aquí ya hemos cambiado. Ya salen... ¡Epa! Salen nuevos bichos. Probamos con piro. Siempre apuntar para no fallar el ataque, ya que es un ataque muy potente. Vale. ¡Uf! ¡Qué hostia te acabas de llevar! Vale, técnica de oscuridad y nos acaban de meter maldición, que no sé lo que significa. ¡Uf! ¡Madre mía! Venga, distribuimos las pociones. Bueno, pero no perdemos vitalidad ni nada por el estilo, así que, bueno, vale. Eh... Esto va, esto es lineal. ¿O no? Oh, vale, por aquí se continúa. Por el otro lado toca cofre, claro. Vale. Piro, apuntar y atacar. Vale. Vamos a ver si hubieran más salidas en esta planta. No, hay cofre. Pero te veo, chaval. Bueno, parece esto sencillo, me está dando un poco de mal rollo. Libro de Siva. Ataque más 5, ataque mágico más 9. Vale, ya habíamos visto más libros en la tienda, así que imagino que habrá antes o después una profesión. Esqueleto y esqueleto. Esqueleto tiene que ser resistente a esa oscuridad. Bueno, la verdad es que parecen pocos esqueletos, parecen, yo que sé, con barbas. Algo. Como siempre, puntería, y ricorte, atacar. Vale, 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 le pica el fuego. Nos atajan un guantelete oscuro. Que imagino que será para meter un... Sí, sí, vale. Añadimos oscuridad en nuestro ataque con los guanteletes, así que en este caso, pues, vale. Imagino que nos van a dar alguna profesión antes o después. en la cual podamos utilizar libros como arma principal, igual que hay otros que tenemos con... ¿Qué es esto? ¿Quieres empezar desde el principio? No. Vale, esto parece que es una especie de puzzle o algo así. A ver, ¿qué dice? El camino del dragón será abierto cuando las estatuas de la derecha y de la izquierda crucen sus miradas. Cuatro son, mueve dos de ellas tres veces. Cuatro hay, mueve dos de ellas una vez, así se abrirá el camino correcto. dos de ellas hay que moverlas tres veces y dos de las otras hay que moverlas una vez. Así se abrirá el camino correcto, vale. Si aquí nos dan una pista, el centro es el puzzle aquí hay otro dragón que nos da la otra pista o nos da la misma y me quedo con un palmo de narices. Los dragones se agrupan de tres en tres, mueve uno y sus amigos girarán también. Es decir, si tocamos un dragón los demás también giran y el truco es hay dos que hay que girar tres veces, hay que tocarlos tres veces y otros dos que hay que tocarlos una sola vez. Bueno, y será esto para abrir, claro, no hay candelabro, no hay combate, tampoco por lo que estoy viendo. ¿Tienen estos también pista? No, esto no tienen pista. Lo que tenemos que tocar es este botón, ¿no? Vale. Esto es, bueno, claro, o una o tres veces. Vale. A ver, tenemos un botón de reset, o sea, este lo giramos tres veces, por ejemplo. vale. Y este lo giramos tres veces. Uno, por ejemplo, por poner un ejemplo. Dos y tres. Me parece que no lo he hecho bien ni por allá pasó. Además, se tienen que cruzar sus miradas. vamos a ver. vamos a ver. Eh... Vamos a ver. Uno, dos, por narices tiene que haber más de una solución a esto, porque como es simétrico... está tres veces. Si giramos esta una... Se tendrán... Se tienen que mirar entre ellos. Si aquí le doy una... Este quiero que gire hacia arriba. A ver. A este habría que darle tres. Una, dos, y tres. Se miran. Se miran, se miran, se miran. Vale. Un poco de churrito. Ha sido un churro. Pero bueno, tampoco es tan difícil. Tenemos cuatro botones y es tres por un lado y uno por el otro. O sea, creo que ha sido tres, uno, uno, tres. Pero creo que si lo llegamos a hacer al revés también funciona. O sea, da igual el orden, no hay que tocar los botones en un orden específico. Es aquí tres, aquí tres, aquí uno y aquí uno o al revés. Aquí uno y aquí uno, creo, y aquí tres y aquí tres. Vale. Si hubieran combates por el medio se podría haber hecho un poco más pesado. Pero tampoco es para volverse loco. Y llegamos al coco, me imagino. Todo el mundo tiene cura, todo el mundo va a tope de vitalidad. A ver. Doy por sentado de que viene un jefe porque no nos van a dar el el arpa del dragón así de gratis. Vale, seguimos jugando. Sí. No es difícil esto. Buah, que si... Madre mía. Es que el dicho parece de oscuridad. Fijamos en el color. Es que parece de oscuridad. ¿A qué no me lo vas a dar por las buenas? Además, tú podrías calentar el huevo de dragón. Es el guardián del arpa. Preparaos, va a atacarnos. No, a ver, te ha rimado. Vale. Vale. Todo es con mucha energía así que, bueno, pues atacar, atacar y atacar en el primer turno para hacer el ataque combinado. Ups. Vale, ataca con agua y mete aliento frío. Vale, lo de eso no ha funcionado como yo esperaba. Vale, entonces vamos a hacer meditación, apuntar y cura. Bueno, lo bueno que tenemos es que nos defendemos por agua o por frío. Así que no nos hace demasiado daño. Vale, no está mal el daño que le hacemos. Tengo piro más, ¿verdad? Sí. Así que le metemos piro más, le meto apuntar y vamos a meter cura otra vez. Incluso el ataque físico es de agua. Ah, pues de puta madre, de puta madre. Venga. Venga, tomar por saco. Vale, piro más potenciado. Chachi, me ha gustado. Pero sigo pensando que hubiera sido mucho más fácil coger al dragón y que se hubiera puesto sobre el huevo para abrirlo, mucho más natural. Bueno, y esto es el arpa del dragón. Tampoco hay que ser muy listo. Nos dan el arpa del dragón. Vale, nuevas profesiones. Oh, hijos de la esperanza, los corazones de los humanos son cada vez más fríos. Un corazón frío hace perder toda esperanza de su porvenir. Es necesario que avivéis esos corazones con la luz. Así pues, otorgaré mi luz hacia vosotros. Monje y erudito. Monje será para ir sin... Porque no he visto garras, así que será para ir sin... Sí, como en plan clásico. Final Fantasy clásico el monje iba con puños. Tenía muchísima fuerza, muchísima vitalidad, pero pegaba solamente con los puños. Y erudito quizás sea para lo de los libros. Adelante con valentía guerreros de la luz. Hombre, el monje puede molar, pero... Estudiemos, estudiemos las nuevas profesiones. Coronas. Monje, causa más daño sin nada equipado. Vale, mejorar corona. Punto vital, golpear al enemigo con un ataque crítico. Se puede subir un nivel. Vale. Causa más daño al portar libros. Aquí está la historia. Roba fuerza. Roba fuerza, le bajaríamos la fuerza al enemigo. Y si la mejoráramos, roba defensa. Reduce la defensa de todos los enemigos a la mitad durante tres turnos. Coño, para un combate así que se ponga tonto... Oiga, oiga usted, ¿eh? Bueno, es que son cuatro personajes, al fin y al cabo, los... Son cuatro personajes y... Cuatro personajes que son los héroes de la luz. Los demás no podemos cambiar en las... De hecho, mira, fijaos, ahora que me acabo de dar cuenta, el gorro que lleva o la corona que lleva nuestra amiga es esta, es la rosa. O sea, obviamente es una habilidad que todavía no hemos desbloqueado. Pero... A ver, quiero decir, el cazador tiene su utilidad, mago blanco, mago negro tiene su utilidad. El cazador, mago blanco, mago negro, ladrón, de momento poco más he visto que sea interesante. Los demás que son sobre todo de apoyo, boticario es para utilizar objetos, el ilusionista para que el daño elemental sea reducido por la mitad. Quiero decir que es de apoyo a los demás, pero necesitamos a alguien que haga daño, ya sea un mago negro o un mago... Bueno, un mago negro o un ladrón o un arquero, un cazador. Vale, bueno, pues está bien. Imagino que tendremos que desandar lo andado. Sí, de todas formas no tenemos la... la historia esta. Este es el puzzle. Ya lo he estropeado. Bueno, da igual. No creo que tenga que volver. Esto es todo en línea recta. Esto era por la derecha. Una mazmorritada pequeña. Y esto era por el lado izquierdo ahora. A ver si hay combates, sí. Vale. Muy bien. Pues hay combates. Pues... Atacar, apuntar y atacar. Pero qué hostias pega. Qué hostias pega. Qué exageración. No. Apuntar. Que se me olvide que hay que apuntar siempre. Qué arpa lleva. Qué te he puesto de ataque. Te he puesto... Ah, el arpa de fuego puede ser que te lleves. Ya, es el arpa, el arpa ardiente. Así que el arpa ardiente son resistentes al fuego estos tíos. Vale, vale. Ok. Ahora es cuando yo empiezo con las dudas. Y os preguntaréis por qué. Y las dudas que tengo es si yo ahora avanzo perderé a Ricote. Si pierdo a Ricote pierdo todos los objetos que ella lleva encima. Entonces, ¿qué tiene esta mujer que me interese? Tiene un Lázaro de gratis que tengo, cura más que tengo. Me voy a quedar con el cura más. La capa cubosa también me interesa. La túnica del mercader no. El escudo gélido me da igual. Y el arpa ardiente también me la quiero quedar. Vale. Es que cada vez que se nos une algún personaje siempre desaparece antes o después. Y no me apetece perderlos. Así que vamos a intercambiar objetos. Imagino que los objetos que están equipados no los podemos... Vale. Necesitamos un arpa bueno, un arma, mejor dicho y un accesorio. Vale. Sacar. Por cierto, esto es la poción X. Creo que no la había enseñado. Necesito... Esto es el Mitrilo. Esto es el libro de agua. Hacha. Necesito un arma. Un hacha de madera, por ejemplo. No tengo nada así un poco más triste. Bueno, es que la verdad es que todo esto me da igual. Son objetos así que se me han quedado ya... Ah, mira, un arpa normal y corriente. Vale, guay. Y luego necesitamos... Estos son los anillos que nos tropeaban las... las Sucubo. Estos se venden muy bien después cuando vayamos a viajar a otros sitios. Ay, pero le tengo que dar algo y no sé qué darle, joder. O la puedo desequipar sin más ni más. A ver si la puedo desequipar y ya está. Quitar. 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 Si me tira la pata... Es que ya nos ha pasado muchas veces. Entonces, he perdido objetos buenos y objetos muy buenos también por la tontería esta. Así que la dejo sin nada. Depositar todo. A ver si por una vez me adelanto al juego porque el juego va por delante mía siempre. Me va dando en la cara sistemáticamente. Se unen personajes se quitan cuando menos me lo espero. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Increíble. Habéis podido conseguir el arpa del dragón. Seguro que tocando una suave melodía con ese instrumento hará que el joven dragón salga de su cascarón. Ahora tengo que hacer otra mazmorra más con esta chica y me voy a quedar con una cara de gilipollas impresionante. Seguro. Funciona. El huevo empieza a abrirse. Al fin ha nacido. Se cree que eres su madre, Brandt. Ya está. Va, es una monada. Qué alas tan maravillosas. Aunque sea joven creo que podrá llevaros... Ya, mira, fijaos en la frase. Creo que podrá llevaros... No cuenta... Ella no se cuenta. Ella no va a ir a Supervia. Bien, vamos a intentarlo. Yo también quiero ir con vosotros. Estoy preocupada por mi hermano mayor. Tomar en la boca. ¿Persigue en el equipo? Nada, que no acierto una. ¿Montarse en el dragón? Sí. Rumbo hacia Supervia. Vamos, llévanos. Y ya nos vamos a reunir con aire. No. Ahora tocará aire en Supervia. No encontramos con estos dos. No, nos va a tocar Junita, la amargada. Y así, Brand y Yaskua pudieron incubar el huevo de dragón. Juntos fueron hacia la isla flotante de Supervia. Mientras tanto, Yaskua había dejado plantada por segunda vez a Junita en la ciudad de Bulpes. Toca Junita. ¿Yaskua? No, chavala, no. No entiendo nada por qué Brand y Yaskua se han ido sin decirme nada. En fin, tendré que hacerlo yo sola. Lo primero es lo primero, hay que averiguar un modo de romper la maldición de Horn. Vale, y ahora quieto todo el mundo. Vamos a ver, objetos, ¿qué llevas? Señora, ¿qué lleva usted? Llevas una chacuosa, más 8 al agua, está muy bien. Escudo ignio, escudo oscuro, ropa de ladrón, que está muy bien, pero no es lo que me hace falta a mí ahora mismo. El anillo de más 10 puntos de vitalidad. Fuego, agua, es que llevamos un poco de todo de desastre. Vale, de momento no tenemos que luchar, así que no lo pensamos. De todas formas, la voy a hacer cazadora, le pongo un arco, tengo el arco de fuego, por ejemplo. Nos falta el arco este súper... Ah, espera, espera. Ahí va. ¿Qué pasa? La torre, ¿qué le pasa a la torre? Mira, ya sabemos cómo vamos a llegar. ¿Tú también la ves? Parece que la isla de Supervia está pasando por encima de aquí. Ahora sí vamos a tener que ir por la torre esta famosa. A ver, normalmente quien nos daba información aquí en este pueblo eran los jefes. Tú no ibas con Jaskwag, quizá Miles sepa dónde ha podido ir. Tú no eres Miles. He oído que se puede caminar por encima de un arco iris si tienes las botas irisadas. ¿A que estaría genial? ¿A que...? Hostia, las botas arco iris. Las putas botas arco iris. Nosotros vimos una de estas, de estas botas. Bueno, vas a comprar algo aquí. Bueno. No tienes nada nuevo. Vale. Sigamos investigando. Nada. Nada. A ver, por curiosidad. Quiero ver lo de los premios. Pues acaso aquí han cambiado algo. 785 puntos. Sandalias de Hermes. Es lo nuevo que hay por 6.000 puntos. Huevo de Pascua duplica el número de objetos que sueltan al final de la batalla. Vaya. Joyero. Mantienes tu jetas aunque el grupo muera. Un tridente con ataque más 20. La Kae Volk es un nombre muy conocido de... Y la lanza de Amon. Abrigo de trillón. Abrigos mierderos, eh. Más 2, más 2. Vale, vale. O sea, en cada lugar hay premios diferentes también dependiendo de la puntuación que tengamos. Vale. Nos los guardaremos para cuando estemos jodidos. Por cierto, llevamos... Tenemos la llave. ¡Oh! Que tenemos la llave. Lo que no tenemos es para poder transformarnos en animal. Eso quiere decir que esta tienda está abierta. ¡Hola! Trozo de bomb, aire antártico, tambor de gaya, canto de cuervo y la de Zeus que es daño sacro, suspiro oscuro y aliento bendito. Vaya una... mierda que hay aquí. Claro, no hay objetos, ya los tenemos todos. Así que... Nah, son daños elementales. Vale. Eh... No, aquí no. Tú. ¿Qué quieres? No me molestes. Muy bien, vale. Aquí vamos a hablar con el señor este. ¿Te pasa algo? Si necesitas ayuda voy a hablar con Mille, con Mille, con Mille. Es que no me acuerdo como se llama. Tiene que ser la tienda de armas entonces. Sigo pensando que esta estatua es un pitufo de espaldas con una espada. De verdad, parece un pitufo. A ver, tío, ¿eres tú? Sí, tú eres Mille. Hola, ¿estás buscando a Jaskua? No. Ah, ya veo. ¿Quieres eliminarla? Si le digo que sí me dice que se ha alargado y te has quedado aquí con un palmo de narices. Sería lo lógico. Dice, ah, ya veo. ¿Quieres eliminar la maldición que tiene la aldea de Horn? Pues en este caso deberías ir a Supervia. Vale, por lo menos ya sabemos dónde se van a reunir todo el grupo de nuevo. Así que ya, por lo menos tenemos un objetivo que es que todos lleguen a Supervia. Parece que ya han llegado todos, pero por si acaso. La has visto, ¿no? Esa enorme isla es flotante. Seguramente allí te pueden ayudar. También puedes hablar con los otros comerciantes ten esto, te vendrá bien en el viaje. Me da una espada de acero más cinco. Gracias por nada. Chaval. Bueno, aquí me recomiendo un arma de elemento agua. Obviamente no creo. ¿Tienes pensado subir a la torre del cielo? Pues en este caso deberías antes comprar aquí una buena arma. Pero ¿de qué palo? Hijo de puto, ¿de qué palo? La espada voltaica, la daga gélida. Aquí tenemos el arpa ardiente. Esta fue la que compré yo. Aquí tenemos la enciclopedia que sería el primer libro de todos. Ahora tenemos más libros. El ventoso, la daga gélida, el arco acuoso. Vale. Bueno, nos ha dicho que vayamos a ver al resto de mercaderes. Vamos a hablar con ellos ahora si nos dicen algo diferente o nos dan por lo menos pistas. Vengo, fumo con que me den pistas. ¿Quieres tener un accesorio de nuestra tienda? Hola, por casualidad, ¿no serás la amante de Yascua? No. Por supuesto que no. Te has puesto colorada como un tomate, en fin. Daré esto de mi parte, ¿vale? Y nos da un anillo de trillón. Un anillo más uno. Un anillo de trillón, un anillo hecho por trillón. Igual es bueno para venderlo. Pero bueno, ahora mismo tenemos pasta en cantidades ingentes. Vale, el siguiente sitio. La posada, no, aquí tampoco, aquí tampoco. Aquí. Tú no ibas con Yascua, ¿hay algo en lo que te puede ayudar? Sí, entiendo. ¿Quieres ir a Supervia para salvar Horn, cierto? La torre del cielo estaba pensada para llegar a Supervia, aunque me pregunto si es lo bastante alta para ello. Seguro que con mis botas irisadas podrás llegar. Te las daré a cambio de que me traigas mitrilo. Vale, tengo mitrilo. ¿Se las puedo dar? Vale, puta madre. El mitrilón. ¿Tay que deambula en los bosques del sur? Pues es un buen material de metal. Pero que es... Ay, que lo tengo que llevar encima. Vale, 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 vale. Ok, vale. Y me va a dar unas botas con las cuales se supone que podré andar por encima de los arcoiris. Es decir, una vez que suba toda la torre hasta arriba podré cruzar. Pero me siguen sin decir qué coño necesito. La tienda era esta. Tú eres amiga de Yaskua, ¿no? ¿Necesitas ayuda? Sí, quieres ir a Supervia. En ese caso podrías llegar si subes a la torre del cielo. Torre del cielo, mejor dicho. Pero es demasiado alta y además ese lugar está lleno de monstruos. Qué casualidad. Así que mejor que vayas con buen equipo si vas allí. Ten un regalo, espero que te pueda ser útil. Un frasco de poción. ¿Qué es eso? ¿Un frasco de poción es una poción? ¿Me vas a dar una poción para ir a la torre del cielo? Hijo de puta. A ver, bueno, claro, tú me vas a decir un pijo. Ya me lo has dicho todo. Apuesto todo mi dinero que la solución la tienes en la legendaria solución. Vale, este no me da nada. Vale, pues vamos a coger el mitrilo y que no entiendo muy bien cómo van a hacer unas gotas con un mineral, pero bueno. aquí, sacar objetos, no quiero sacar objetos. Este quiero sacar. Ahí no, espera, espera, vamos a depositamos y ya está. depositar. esto no me sirve para nada. El trozo de bomb no me sirve para nada. Ah, vale, ya tengo el mitrilo. Guay. Vale. Supongo que las botas estas solamente me servirán cuando tenga... Bueno, vamos a ver. Oh, eso es mitrilo. Ten, un trato es un trato. Ah, me cambia el mitrilo por las botas irisadas. Esto ya tiene más lógica. Estoy seguro de que les darás un buen uso. botas irisadas. Unas botas legendarias. Con ellas puedes caminar sobre un arco iris. Vale, necesito tenerlas equipadas. Vale. Vale. Y ahora me tocaría subir solo con Junita a lo alto de la torre del cielo. Vamos a ver. Yo aquí a la torre del cielo yo he entrado por este lado. Vamos a ver. Vamos a hacer un par de pruebas. Esto básicamente es lo que se debería hacer para cada mazmorra. Entrar a la mazmorra y esperar a que salga algún combate. Orco. Resistente al pyro. Ya lo hemos visto antes. Vale. A ver. Vas a salir algún tipo de enemigo. Porque yo ataco con agua, ¿no? Sí. Ataque más 8 de agua. De todas formas, arco. Voy a ir con arco 100%. A ver si saliera algún otro enemigo que me déme una pista de por dónde van las cosas. De momento fuego, no. Claro. También es cierto que no es lo mismo la primera planta que la segunda planta o la tercera planta. De acuerdo. A lo mejor los enemigos cambian y ya se le ve un poco más el plumero. Pero parece que aquí tenemos que ir un poco preparados para cualquier cosa. El cabrujo este. Este creo que será débil al piro, pero bueno. No tiene mucha vitalidad. Este no aguantaba muchos golpes. Vale. Más preocupado por la salud que por otra cosa. Bien, gente, lo vamos a dejar aquí. No sé si farmearé con este personaje porque de nuevo estoy con un único personaje. Lo que sí que os puedo decir es que más que seguro lo que voy a hacer es cambiar de profesión a arquero. Básicamente porque no fallamos. O sea, arquero, cazador. ¿Vale? Básicamente porque no fallamos. Con esto no fallamos. Vale. O sea, le pongo... Vamos a apuntar. Cura. Piro. Y al cual. Seguramente me quitaré alguno de los libros porque no me veo muy tal con esto. Vamos a ver qué puedo equiparme y qué no puedo equiparme. Ya lo miraré en el catálogo que tengo de armas y de armaduras. Así que lo voy a dejar aquí. Equipo al personaje. Ya os digo, no sé si farmearé o no farmearé o por lo menos le daré un intento con el nivel que tenemos de experiencia. Y a ver... A ver, ya que tenemos las botas las dejamos en el inventario y las pondremos cuando tengamos que cruzar el arco iris. Prefiero llevar un accesorio que me pueda servir de más de lo que tenemos ahora mismo. Así que, como siempre, espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Espero que os esté gustando esta partida a Final Fantasy, los cuatro horas de la luz y si queréis, ya sabéis. Nos vemos en el próximo. Un saludo.